Música Amigos, quizás esto sea el nombramiento no solo el más esperado, sino también el más merecido. Y es que este año le fueron otorgados hombre y mujer del año a dos personas de la comunidad que han hecho muchísimo por toda el área. Y me refiero a la señora Norma Carmero Orrino y al abogado Dani Álvarez, a los cuales le brindamos un gran aplauso. Gracias. Finalmente. Aquí estamos. Finalmente les llegó. Esto era ya un nombramiento anunciado. Veníamos año tras año y yo siempre esperaba que voy a que los mencionaran en algo y me los iban dejando. A lo mejor era porque él dice que no es llegar primero, sino saber llegar. Y era para que acumularan quizás más logros. Vamos a empezar con Norma. Norma, para ti este nombramiento significa, yo sé que significa mucho, pero no te lo esperabas. En realidad no me lo esperaba porque cuando uno trabaja por la comunidad, que es su pasión, uno no espera ningún reconocimiento. Lo que espera es la labor realizada, el trabajo bien hecho. Y bueno, si llega un premio como este, me siento muy contenta, muy agradecida, pero en realidad no es lo que yo esperaba, no. Gracias a Dios que pasó y me encanta porque esa es una organización tan antigua, tan prestigiosa. Este es el nombramiento más importante que tiene Tampa en este tipo de premios. Pues agradecida. Dani, y de aquí ya al Salón de la Fama, me imagino que lo próximo será ya para gobernador, para alcalde. Algo tenemos que empezar y yo te dije que yo era tu jefa de PR. Sí. El sentimiento, ¿qué es lo que tú has sentido desde este sábado que empezaron a salir esas redes sociales, reventaron? Qué locura. Sinceramente, me tocó tan duro. Bueno, primero, cuando vi que ella ganó, yo dije, pero es que no hay más nadie que lo merece más que Normita. Hay veces cuando yo estaba cansado trabajando en la comunidad, ella me llama y dice, oye, tenemos tres eventos más, y yo digo, Dios mío, a esta mujer le dan energía, come y va más. Energizer. Energizer. Pero para mí es algo que es tan grande en la comunidad, es tan importante. Yo tengo 41 años, ¿tú sabes la gente que han venido antes de nosotros? 41 años. Pero es que me escogen así y me pongan al lado de hombres y mujeres tan altas en la comunidad. No sé si me lo merezco, pero voy a trabajar muy duro para decirle a ellos que escogieron bien. Entre todas las obras que ustedes han hecho, ¿qué te ha marcado a ti, Norma, y qué es lo que más te ha marcado a ti en todo lo que ustedes han hecho por la comunidad? Bueno, no hay una específicamente que uno diga, esta me marcó. Pero yo creo que el trabajo que nosotros hicimos juntos, hubo tal energía, porque entre nosotros dos hay mucha energía. Cuando nosotros nos reunimos a trabajar, es como un bloque. Lo que hicimos en la preparación del Temporal Protection Status, el TPS que estamos pidiendo para los venezolanos y en lo cual hemos venido trabajando, hay una compenetración, hay un amor, hay un sentimiento hacia la comunidad venezolana y ver cómo los ayudamos. Eso nos ha unido bastante a nosotros. Separadamente sí hemos hecho cantidades de cosas, pero específicamente esto que hicimos juntos marcó en nosotros una diferencia. Y nosotros por eso, juntos, yo creo que nosotros somos invencibles cuando trabajamos juntos. Sí, pero no. ¿Qué es lo que más te ha marcado en todas las cosas que tú has podido realizar por la comunidad? Yo creo que no es algo que hemos hecho, es algo que no hemos dicho o decido. Dicho. Dicho, gracias. Americano. Está bien. Cuando nosotros trabajamos por la comunidad, no queremos que nadie venga y diga, ay, Dani, Norma, ¿qué están haciendo? Queremos que el objeto de nosotros sea cumplido. Y a mí no me importa si digan, oh, ¿quién fue el que organizó eso? Quiero que lo que queremos que pase, pase. Si vamos a darle maletas a los niñitos que no tienen nada, comida a los que no tienen comida. Eso lo hacemos. Ayudando a los inmigrantes. Eso es lo más importante. No es la persona que lo hizo. Yo vivo con la memoria del abuelo mío arriba de mí. Y cuando él vino aquí, alguien lo ayudaba en cada término. Cada término, alguien estaba ahí y eran americanos porque en ese tiempo, en los 50, no había muchos hispanos ayudando. Es el propósito de nosotros de ayudar a los que vienen después de nosotros. Y eso es lo que me enseñó a mí y eso es lo que vivimos nosotros. Y si necesitas el crédito para hacer eso, estás haciendo mal. Sí. Nosotros no necesitamos el conocimiento. Lo que hacemos es por amor. Bueno, mira, TV se honra. Nosotros pusimos el... Fuimos los primeros que sacamos un promo de ustedes. Por Facebook ha sido uno de los más vistos porque realmente necesitamos más gente como ustedes. Y lo que hicimos con ese promo era decir, estas dos personas fueron seleccionadas este año y necesitamos más como ellos. Lo felicito de corazón. Pero antes de irme y con lo que está pasando aquí de las inundaciones, yo quisiera que ustedes me dieran un feedback de lo que representa esto políticamente. Pienso que esto es una pérdida para los políticos también porque se ha visto que no han trabajado profundamente en lo que eran sus promesas. Puedo empezar contigo, Norma. ¿Qué significa para ti estas inundaciones? Ah, no se sabía. Wow, esto es de sorpresa. Sí, pero es triste lo que está pasando específicamente aquí en esta ciudad. Porque ya estas inundaciones se vienen pasando a través de los años. Ya la gente sabe. Inundaciones anunciadas. Exactamente. Esto que pasó es como un despertar. Mira, tienes que hacer algo. El gobierno que tienes no está haciendo nada. Lo único que se está haciendo en esta ciudad es embelleciéndola. ¿Cómo tú vas a embellecer la ciudad para que otra gente venga y la admire? Y el ciudadano que vive aquí, que paga sus impuestos, no tiene los servicios necesarios. Se está inundando, pierde sus casas, sus objetos personales, porque hay un gobierno ineficiente. Nosotros tenemos que luchar contra eso. Y cuando llega el momento de las votaciones, hay que recordarle a la gente, no vuelvas a votar por esa gente que tienes en el gobierno. Dani. Bueno, yo pienso que en realidad el hispano es el que hizo esta ciudad. Desde 1800 están aquí, pero nadie le ha dado el respeto que merece. Lo que pienso yo es que cada vez que premios como estos se dan y la persona tiene más altura, cada vez dicen, oh, oh, tenemos que darle, pegar atención a esas personas porque aquí viene la comunidad. Pero es algo que la comunidad tiene que no pedir, se la tienen que tomar. Y si no quieren tomársela, nadie le va a dar respeto. Y al hispano le van a decir, ah, sí, sí, me gusta el café con leche, ah, sí, sí, me gusta el sándwich cubano. Pero eso es lo único. Necesitamos más. Bueno, pues, felicitaciones, Norma. Gracias, Clarita. Nuevamente. Encantada. Que este sea el primero de muchos que ustedes se merecen. Y a este hombre se lo merece. Bueno, nuevamente, felicidades y que se siga repitiendo. Gracias.